A ver, cuenta Millón. Perfecto por el compromiso de confidencialidad del cual hemos hablado. No me gustaría hablar mucho del tema. Si se llega a dar, planteen que estoy en la mejor disposición de ayudar a quien se quiera mejorar en cualquier problema psicológico, psicosomático o emocional. Pero con mucho gusto. Si él me busca, yo me sumo al barco y tal vez en mi mejor esfuerzo, él deposita los mensajes que lo regresen a su línea normal y su curso usual de vida. En el caso de Gignac, bendito Dios, hemos tenido alguno que otro encuentro, hemos platicado de la vida, hemos hecho hipnosis profunda y pues los resultados son contundentes. Con respecto al fútbol mexicano, tuve un acercamiento el día martes con el equipo de los Tigres, hicimos una plática motivacional, una charla, practicamos algo de hipnosis y de ahí no puedo platicar mucho.